Disyuntivas presenta A esta organización World Justice Project Encargada de Hacer este tipo de mediciones Con base a diversos parámetros México Nuestro país Resulta clasificado en el lugar 99 De 126 Países Digamos Podría ser peor dicen algunos Pero eso no es consuelo 99 de 126 países Pero estamos por debajo De naciones Fíjese como Liberia Como Zambia Costa de Marfil Guatemala O El Salvador Incluso La calificación obtenida Le digo es en base a diversos indicadores Y nos sacamos 0.45 De Una clasificación máxima De 1 Es decir Si lo traslapamos A una escala del 1 al 10 Nos sacamos 4.5 Reprobadasos Así Seguimos Así estamos Y así Seguiremos Por lo que se ve Quien sabe hasta cuando Con un gobierno Que se niega A aplicar La ley Porque dice Que no es un gobierno Represor O autoritario En casos Claros De violación A la ley De ataque A las vías De comunicación De violación De derecho A terceros Como los bloqueos Ferroviarios Ferroviarios Allá en Michoacán Durante 28 días No fueron horas Fueron días 28 días O pues los paros Ilegales En la industria Maquiladora Y en tantas Otras Que No se está Respetando La ley Por Oscuras fuerzas Que están Manejando Estos conflictos No cabe duda Que la ley Y el orden Solo la podemos ver Por televisión Una o dos veces Por semana Si usted tiene cable En ese programa Que por cierto Es muy bueno Pero En este país Solo ahí Está patente La ley Y el orden